Si nos remontamos a las elecciones de 2007, todavía se encuentran pendiente de resolución judicial denuncias sobre supuestos delitos electorales por empadronamientos fraudulentos en diversos municipios de la provincia de Castellón. Municipios en cuyos partidos judiciales la elección del único diputado provincial garantizaba a la mayoría del presidente con mayor suerte en los sorteos de la lotería de la historia de este país. Señorías, el fraude censal no deja de ser un fenómeno menor en nuestros procesos electorales, pero no por ello, exento de la mayor gravedad y, desgraciadamente, todavía no erradicada su práctica. Intentar manipular los empadronamientos para falsear el censo electoral, para intentar conseguir un resultado electoral que pueda beneficiar a determinadas candidaturas son prácticas, no solo delictivas, son hechos que atacan directamente a la esencia de la democracia representativa.